¿Para si? Escuchen los siguientes Vamos Se están calando Si, si, con su ave No, no se lo que Dale, tú vas mejor, Rich Es derecha Vale 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Gente Parece que no ¡Para donde?! ¡Verdad! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡La cague! ¡La cague! Ya cague, la cague! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡C겼itos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Wedad! ¡Para arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.